El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Para manifestar en Aquías 4 Y en aquel día Dios enviaría alías el profeta Y él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres apostólicos Apartándole todo este denominacionalismo Y nuevamente a la palabra original Para sacar el árbol novia del último día Como él lo prometió Al tiempo de la tarde habrá luz No que a través de un día de la niebla Habrá luz Será un día en el que no se podrá decir Si es día o noche ¿Ven? Es que se está formando el cuerpo Pero la misma cabeza que estaba aquí en el este Está aquí nuevamente en el oeste Habrá luz en el tiempo el atardecer Oh hermano Siento deseos de cantar un himno